El viernes por la mañana estudiantes de secundarias técnicas se expondrán una serie de trabajos de investigación científica como inventos y modificaciones a procesos químicos y físicos, entre otros descubrimientos en el marco de la feria de ciencia y tecnología que estará disponible a la población a partir de las 9 de la mañana, anunció el subsecretario de educación, cultura y deporte, Javier González Móquen. El funcionario detalló que se trata de estimular la participación del alumnado en proyectos de investigación científica y que todos sus descubrimientos puedan ser utilizados en beneficio de la comunidad, ya que se han modificado procedimientos en el tratado de aguas residuales, la generación de energía a través de productos reciclables y la invención de artefactos ingeniosos. Es una feria de ciencias y tecnología de las escuelas secundarias técnicas del subsistema federal que tiene como propósito mostrar a la comunidad inventos de actividad, descubrimientos de la ciencia, de los jóvenes estudiosos, de las escuelas técnicas, que son maravillosos inventos. O sea, hay cosas muy bonitas que se queda uno sorprendido, ¿eh? Esto va a ser en Plaza Sendero, en los interiores. Ahí se va a hacer exposición a partir de las 9 de la mañana. El día de mañana donde participan más de 28 escuelas secundarias técnicas. González Móquen señaló que todos los proyectos son avalados por los maestros, quienes están asesorando en todo momento a los estudiantes. Y con esto se pretende fomentar la actividad científica en las escuelas. El año pasado hubo cosas muy interesantes respecto, por ejemplo, para utilizar pizarrones dinámicos con luces de láser para que se pudiese borrar el momento en que se terminaba de inscribirlo, por ejemplo. Para Megaradio informó Fernando Luévanos. Gracias.